En Fundación CUAES tenemos un objetivo, avanzar juntos en conocimiento, y lo hacemos a través de tres grandes áreas. Como la investigación social sanitaria, con programas totalmente pioneros en nuestro país como Cardiopredic, desarrollado por la Fundación CUAES y que ya ha contribuido a conseguir el diagnóstico preventivo de enfermedades como la muerte súbita en adolescentes. Apostando por la comunicación y divulgación, la Fundación CUAES acerca a pacientes y personal sanitario y técnico los principales avances científicos que marcan tendencia a nivel internacional. Trabajando para dar una respuesta eficaz y realista a cada patología en colaboración con más de 85 asociaciones de pacientes y multitud de colectivos médicos. Fruto de este esfuerzo son también los 28 seminarios científicos realizados en el marco de las cátedras compartidas con la Universidad Politécnica de Valencia y la Pompeu Fabra de Barcelona, o el programa La Genómica Va al Cole, con el que hemos despertado el interés por la ciencia en más de 1.500 jóvenes. Y liderando la formación de vanguardia, gracias al primer Instituto de Biomedicina de España, IBECUAES, abriendo las puertas a centenares de alumnos a cursos inexistentes hasta el momento en tecnologías innovadoras, lo que les permitirá acceder a un nuevo mercado laboral en el que la alta especialización y capacitación técnica marcarán el futuro. Porque compartir es nuestra forma de trabajar juntos. Hay un antes y un después de la Fundación CUAES. Lleva 80 asociaciones haciendo colaboraciones. Al final lo que perseguimos todos los padres de este mundo es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y en este caso, pues CUAES nos ha ayudado muchísimo a dar aquello que perseguimos todos, independientemente de la singularidad de cada niño. También en la investigación y en el conocimiento, ellos aportan grandes profesionales que tenemos a nuestra disposición y hay que agradecer. Eso es muy gratificante en los pacientes. Nosotros trabajamos con parejas y la verdad es que eso te da una dimensión completamente distinta. Nosotros nos llegan tubos de sangre, muestras, pero tú sabes positivamente que detrás de eso lo que hay son personas que te necesitan. Desde el primer momento apoyaron y creyeron en la idea de que la prevención de la muerte es óbita cardíaca en jóvenes es factible y que puede salvar vidas. Lo más tangible son las actividades de investigación o de divulgación que son recogidas en los documentos y que son tangibles, pero hay una intangible que valoramos mucho y es que la cátedra es un punto de encuentro, un punto de encuentro entre profesionales, académicos, pacientes, en un tema tan importante como la salud. Unamos sinergias para poder devolver a la sociedad parte de ese compromiso que hemos adquirido ambas instituciones. Y es muy positivo, no únicamente por la formación que ofrece la Fundación e Ibequaes, sino por el trabajo que se realiza con las asociaciones de pacientes y con el mundo de la investigación, con universidades, por ejemplo. Creo que es un sitio que está bien dotado, tiene buen aparataje, buenos recursos, buenos profesionales, bueno, futuro. ¿Cuál es para mí? Seguridad. Es imprescindible. Yo diría que confianza. CUAES es conocimiento. Compromiso en la excelencia. Generosidad. Recursos e innovación. Significa innovar. CUAES para mí es compartir. Es bien fácil, es el lema de la Fundación, el compartir, pero es verdad, es la definición. Yo creo que es compartir conocimiento para mejorar nuestro futuro. Su ayuda es inestimable, yo creo que es muy importante. La Fundación CUAES es como la casa familiar donde acudes para encontrarte con tu familia, con amigos y donde estás relajada. Más que importante, es fundamental, ojalá la Fundación CUAES continúe durante muchos años prestándonos ese apoyo que en este momento está prestando. La Fundación CUAES 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 La Fundación CUAES